Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andamos? Brody, bienvenido al stream, ¿cómo andamos el día de hoy? Espero que estén teniendo una tardecita muy bonita, ahorita no sé si se van a encontrar a los chicos, así que estoy haciendo este stream muy adelante, pero si los encontramos, ponemos ahí el chat. Eres primerito, sí, bienvenido mi buen, ¿cómo andamos? Espero que todo bien, con un poco de music. Una serie muy bonita que apenas ayer estaba checando y resulta que no he streameado, el juego me lo he pasado de forma personal, pero no lo he jugado en stream, así que yo creo que próximamente vamos a tratar de hacerlo, un juego muy interesante, yo creo que varios lo han de conocer, Undertale. Pero bueno, lo que truje chencha, hoy vamos a echarnos primero unas partitas de DVD, y de ahí veremos para donde jalamos, como quien dice. A ver si invoco a los poderes del buen Lemilon, está conectado ahí, entre las bambolinas, estoy visible, ok. A ver si nos aparece de la nada el buen Lemilon. Tal y como dijiste, voy a ser vendedor de caparazones de Shulker, siempre así. Lo sabía, es algo lucrativo en el server, así que... Es algo que se puede dar muy, es algo muy lucroso, porque no todos se aventuran a ir al Lem, más que nada, porque puedes perder todas tus cosas. Pues digo que sí, la gente va a apreciar que les traigas esa comodidad. Yo sabía que eso iba pa' allá. Déjame achicar algo tan poquito, repito. Permítame, permítame, voy a hacer un poco como una levantación aquí medio rara. Como que mi silla se bajó de nuevo. Permítame, ahí. Ahí, 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 ahí. No sé si ya le faltará aire o algo así. Voy a comprarle algo. Voy a comprar un diamante por dos comparazones de Shulker, man. Se me hace algo bien. No se me hace algo muy caro. Muy bien, chicos. La última vez que jugamos... Bueno, jugué un poco de transbalinas el día que descansé. Así que hay cositas ahí interesantes que hemos subido. Me hago un poquito el volumen acá. Sería algo interesante la tinta, aunque creo que no me alcanza para comprar nada, si no tengo los fragmentos. Pero sí, ojalá tuviera los fragmentos, podremos obtener... Ah, no. Ya tenemos nivel 3, no olvídalo. Serenidad. Bueno, te dejo porque me voy a explorar el ensaliment con mucho cuidadito, mi buen. Recuerda que ahorita no voy a estar haciendo re-roll fácil, eh. Ten cuidado. Ten cuidado. No dejas marcas de daños. Interesante. Interesión corrupta. Eso estaría muy genial, pero... Necesito conseguir un poco más de licencia. Eso aquí sí que hay que empezar a farmear. Ah, se me recuerda antes de salirme de acá. El buen, este... El Emilon compartió... Fue acá en Discord, si mal no me equivoco. Compartió un código. Vamos a ponerlo de una vez. Unta, terror. Terror, aquí está. Vamos a ver, el código es... Ah, winner, winner. Es fácil de recordar. Ahí es... Ah, este... Oh, es... Literalmente es una... No es una referencia, sino literalmente es una colaboración con PUBG. Oh, interesante. Interesante. Ah, qué bonito se ve que ya nuestro personaje no se tarda en cargar. Sus texturas básicas. Me atrevería ahorita a jugar como a Assassin. Pero no sé... Si tengo los... Las skills para poder hacer algo más o menos plausible. Tengo que checar mi... No, mi pool de habilidades está muy corta, obviamente. No he subido a ningún... Assassin a un buen nivel para que... Comparta sus habilidades. Creo que el más cercano, de hecho, es Nemesis o Pyramid Head. Uno de esos dos es... El que ha de tener más nivel. No, Pyramid Head. Digo, este... Nemesis es el que tiene... Directamente... Y aunque su habilidad de... Persiquidor Letal es... Buena, dependiendo de qué. No siempre es la mejor. Mmm... Ahorita de claustrofobia está curioso. Aunque bueno, ahorita de Nemesis lo que me interesaría es desbloquear sus habilidades para los demás. ¿Qué otros sí nos estaríamos utilizados en... Obtener sus habilidades? Del arponero. Más que nada queremos... Interactor del hombre muerto. Que es una habilidad que sí da mucho control. Pero hay que realmente sepamos cómo. Necesitaríamos... Grindear mucho para obtener esta habilidad. Hay algo que tenemos vocación de enfermera nivel 2, que le podríamos dar de extra a todos los signos. Y no sé si todos los ocupen. El amigo... El embaucador... ¿En qué nivel lo dejé? 18... Uy, no le falta un buen. ¿Qué habilidades tiene? Deslumbrante, sin salida, desconcierto y traficante del terror. Nada así muy sorprendente, digamos. Vamos. Yo creo que vamos a amasar puntos y vemos si subimos algún asa de... De nivel, así que vamos a jugar de ahí. Sobreviviente, que es lo que más se nos da de momento. Como les decía, he estado subiendo ahorita al buen Félix. Y él puede compartir el de... Medidas desesperadas. Pisionero me ha ayudado mucho a poderme... Eh... A orientar en cuestión de los... Este... Generadores. Porque de otra forma, es todo un dilema. Eh, ahorita... Estamos tratando de conseguir alguna habilidad... Ah sí, su diseñador es de durar nivel 3. Vamos a tener que conseguirle eso. Creo que con eso estamos del otro lado. Ah, mira. Ya no tenemos muchos ítems de... Para combinar con la lonchera. Déjame subir un poquito más la music. O tal vez bajarle un poquito al juego como tal. Ahorita checo cuál de las dos es mejor. Ahorita subimos ahí un poquito nada más. Y le voy a bajar un poquito de volumen general al juego. Un poquito... Ya quedo con eso. No sé si escuché... No, no sé si escuché muy fuerte acá en los audífonos. ¡Pues vamos a ponerle! Vale... Pues vamos a ponerle... Este es para obtener resistencia. Ok... este puede salvarnos de algún apuro interesante a ver como nos va vamos a farmear un poquito la vida que estamos llevando con el buen Félix es el de espía de de ahí se me va el nombre de espía de deída llevamos su visionario porque nos ayuda ubicando muy bien con los generadores desesperadas porque si la gente se anda haciendo mucho dañito pues bueno anda mucho tiempo dañada puede ayudarnos a ir un poco más rápido y diseñado para durar para rehusar nuestro ítem o que sea una vez más más o menos nos da esa habilidad es por eso que quise conseguir este personaje por esta única habilidad esta es la de diseñador diseñado para durar no falta el asa, no está activo tenemos dos Micaelas, interesante creo que lo es un poquitito más a la música tal vez ahí está en lo que andamos esperando la partida ya saben que cuando empieza la partida pues cancelamos la música para que podamos escuchar bien las cosas porque si no luego no se escuchan bien creo que de los de los regalos que podemos obtener así por lo de juntar energía creo que nada nos falta uno si mal no me equivoco ya conseguimos 11 varios de ellos la mayoría de los farme así de rápido fuera de cámara lo que quería subir es de persona que lo suficientemente para poder usar sus habilidades así que a ver si en este conseguimos de una vez aprovechar y obtener ese último en esa ocasión que estuve jugando fuera de cámara tuve varias partidas interesantes pero como que tuve una racha interesante de puras pérdidas bien feas y que me tocó que una si no me tarjeté a ti de primero y fue así de tenemos a Quintero Dani bienvenido bienvenuti estamos en partida vamos a pagar tanto la música oh aquí estamos todos pegados podemos ver un generador aquí rápido obviamente hay algunos generadores que podría obtener sin necesidad de la habilidad pero luego al final de partida luego me cuesta algunos conseguirlos mejor aprovecho ok viene el asesino o no viene ese otro bueno apenas vi que los desarrolladores de DVD subieron un video promocionando lo del juego por Halloween pero está muy atrasado por decirlo así porque aunque sea la promoción empezó desde el 12 de octubre pero apenas está saliendo el video fue así de lo más raro vamos a tratar de que podamos dejar estos puntitos Chris Josh oh viene me está viendo ahí se escucha cerca a nuestro amiguito se escucha cerca me parece que ya no está tan cerca que sigamos nosotros vamos a reparar la cuestión es que si nos encuentra podemos instalar la trampa de una vez aprovechando aquí vamos a hacer esto no nos hemos topado para nada con el asesino parece que ninguno de mis compañeros lo cual es algo muy raro ahora latinamos lo raro es que latinamos dos excelentes en un solo generador bueno, latinamos en excelente en general el sonido de que se genera bueno, aquí en Giam me da ñañadas porque siento que es el sonido de algún asesino o algo así hasta que termine lo siguiente ahí está a ver si después te vamos a dar una vez esto wow 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 quién eres no te vi, no te vi pero quién eres ok, quería decirme algo pero no me quedé no me quedé a esperar me va a encontrar acá no sé claro que es de los que quieren que cooperemos eso pareciera pero me estaba encontrando si era así señor está así, no me disculpo no entendí la indirecta vamos a agarrar esto para ver qué es porque no es que lo vayamos a ocupar una amarillo que creo que es el mismo que tengo no es de que se tiene el efecto de Halloween todo muy bonito es que está por acá ¿que estará con alguien? ¿que estará haciendo trabajo con alguien? oh sí parece que sí oh ok participaré en ello te va la bruja al otro lado ah, ok no puedo hacer nada acá parece que está farmeando con otros chicos me vio corro como que no sé si va a poder hacer algo hago ese ganador uno ya no se sabe si fiarse o no porque no sabe si si realmente va a estar cooperativo el ASA o no uno por si la duda mejor no lo piensa yo creo que sí como nadie está dañado pues no me quedaría otra duda que realmente está tratando de farmear con nosotros porque si mal acuerdo este evento va a durar hasta el 3 de noviembre creo el 3 de noviembre es el último día aunque ya tiró a alguien ya dañó a otra persona supongo que ahora van a hacer la técnica de estar ¿cómo se llama? curándose y demás junto a ella para que generen experiencia no, entonces mientras pues obtenemos esto vale la pena llenar esta barrita de experiencia bien, pensaría que empezaríamos con este tipo de partidas yo voy a terminar de hacer eso o sea no voy a esperar porque obviamente no les quiero quitar el tiempo de que están farmeando uno uno tal vez no pueda incluirse en esa actividad pero tampoco va a estar ahí ok para la persona que está acá si va a abrir la puerta de inmediato me va a quitar el tanto tiempo que tienen para farmear esa no era mi intención pero bueno esta chica dice yo me voy bueno no van a poder farmear mucho pero lo que puedan chicos ahí nos estamos viendo se siente raro salir ileso en estas partidas ah no he checaro los ah no si ok se obtiene me desafía ok ok nice pues si no obviamente no obtuve suficiente para hacer el famoso pip a ver que están haciendo digo deben estar farmeando pero que la está siguiendo obtuvo dos al máximo y la tiró va a seguir farmeando ouches y ahora ahí tiene la skin a mí me lo voy a llevar ahí ok interesante ver esto por eso está usando la bruja para obtener la skin la va a colgar no si está bien si no voy a ser tan malo para ganarme una así va para allá va para afuera córrele 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 lo voy a poner aquí no sé qué sorry no entendí el mensaje ah dice que se ve muy bien ya dice que se disfraza y se ve muy cool digo sí se ve muy bien ni modo salimos sin sin todos los beneficios pero bueno no entendía yo el plan vamos a tener un poco de music ya tenemos precisamente la última recompensa entonces ya debemos tener la skin de la bruja entonces quiero subir algo más de felix no yo creo que ya vamos a empezar a juntar experiencia porque creo que con él ya tengo muchas perks desbloqueadas y pues como que no hay una de las de acá que como que me interesa ahorita desbloquear mucho tal vez superar no no es bueno es el otro pero no lo tengo ahorita vamos a tratar de juntar porque nuestro lado de asesino casi no no le hemos este dedicado punto sangre y pues obviamente no tenemos buenos eh buenas habilidades para usar vamos a farmear un poco y vemos que tanto podemos subir aún así ahora que ya bajaron los costos de las cosas ah ya no hice esto ah bueno luego cambio de desafío después de esta partida ah perdí el asingente también para colmo mmm podemos dar esto para darle velocidad a alguien así que no tengo ahorita buenos equipamientos para pegarle al equipamiento lo que sí vi en ese video que valió la pena saber es de que no importa que como que ando haciendo todo mis audífonos es de que si aunque ya tengas todos los 12 recompensas aún así vale la pena juntarlo de la energía porque te dan 10.000 puntos más de puntos de sangre así que vale la pena seguirlo haciendo aunque a ver cuida desconectando el audífono porque están haciendo se va a ver si no no sé qué pasa que anda tiene una mala señal ahí me está usando tecnología inalámbrica que antes teníamos unos que eran usb pero aparte de que nos molestaban cable el cable se arruinó y ya no escuchaba ya no se escuchaban bien los audífonos después tuvimos que cambiar a ver ahora contra quien nos toca a nuestro cola contra la otra que esté farmeando porque creo que como asesino es un poco más complicado porque la única forma es este colgando sobrevivientes que es lo normal y las otras dos formas creo que se las robas a los sobrevivientes que es al al colcarlos no al pegarles creo y la última forma es con calabazas rompiendo calabazas ambos lados romper calabazas te da un poco de energía y como sorbiente es haciendo generador estuneando a un asesino con una de las tablas de madera o pegando en las calabazas ok empezamos partidita estamos aquí con claudet hola claudet vamos a tratar de hacer este que está por acá a ver si me tope con el asa wow 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 ok me pegó vámonos vámonos ya hicimos de de aguante espero que haya podido huir no lo pudo tuvo que usar fajador no me quito del nombre ok hay que curarnos ok vamos a ayudar aquí con este amiguito no sé si nos dejó muy fácil el oni o simplemente también digo está farmeando como la bruja en la anterior partida estoy seguro que nos podría estar haciendo más hostigamiento ah no olvídalo está jugando normal entonces por si las dudas porque uno no sabe si tiene switch del hombre muerto ok activó su ulti uh usabilidad especial ten cuidado no queremos caer con esa cosa más que me me gasté mi mi item en el anterior ok encontró a alguien oh y junto cerca del amigo oh no a ver dejemos esto rápido espero que vaya la otra persona si no pues ahorita vamos nada más a que ya la bajaron sueltamos o cualquier cosa ok si ya la bajaron dime oh ok ahí pasó algo raro voy a estirar la trampa voy rápido a poner aquí mis oh y si se activó algo se activó creo que fue yolt creo que tiene chispas o algo así voy a tratar de ayudar a god voucher pero oh my god eso va a estar feo eso va a estar feo la pregunta del millón ok si ya erogió la pregunta vino el otro amigo por acá para ayudar ok ya lo sacaron web y se desconectó no porque te desconectaste es una mala idea muchas gracias a él por el like te agradezco oh no ahí viene ahí viene el amigo oh se desconectaron dos no ya fue ya fue ya fue ya fue no sé por qué pensé que me estaba diciendo algunas señas pero bueno olvidamos gran y buena idea una pata como estamos este si no se desconectaron la partida está ultra perdida lo que le sigue voy a dejar este que me rescate porque parece que es la intención de mi compañero pero si estuviera muy lejos yo creo que me trataría de bajar todo para que tratara de encontrar la escotilla no está el ony el ony me está cambiando voy a tratar de insultarme yo mismo que no no lo va a dejar en paz no pueden soltar nada voy a así que perder este rápido para que nuestro buen amigo a ver si puede encontrar oh no ya lo daño bueno a ver si ok el indicador no sale rápido no lo tiro oh que triste no de que se nos fue con dos 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 fueron así no ni modo a ver veremos a ver si el ony de pura casualidad le regala la escotilla no me estás esperando a que me baje no 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 lo pago de todas formas esa partida estuvo fea 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 bueno dudo mejor dicho porque pareja como que suena raro no estoy insinuando cosas no de hecho ambos son de consola así que parece que mi corazón nada es correcta parece que todos son de consola vamos a poner aquí una más rara partida creo que ninguna me va a poder responder porque este mundito estas cosas son de consola o son de de epic games si son de epic games no bueno de epic games me podría responder pero si son de consola los de consola por alguna razón no tienen la opción de escribir nada bueno eso casi no obtuvimos no obtuvimos nada de nada que triste ya tenemos si decimos este podemos llegar esta skin de me así que vamos por acá vamos desafío de sobreviviente lo tenemos que no puse de si fue de sobreviviente desafío sobreviviente es que me parecía la opción de colgar como si soy sobreviviente como voy a colgar gente tenemos los ítems así que vamos igual a ver si no nos toca una partida igual le vea шей aquí va a tener que cazar las calabazas como lobos hambrientos así de alguien va a cazar esas calabazas y de no yo primero yo quiero esa calabaza tengo que romper tres por lo que vi debilidades hay algo que quiera cambiar no realmente ya veremos no seguimos con el cerebro refinado yo creo que esto es para alguna partida con amigos en la geringa antihemorrágica para curar los más rápidos como decidió ser un poco más temprano pues las cuales no está disponible o andan en la escuela o andan descansando cuando en alguna otra cosa de pp tenemos una persona en consola y todas las demás para inscripción de pc nos tocará de nuevo tron y que nos toquen acciones papa estaría bien feo que es muy fácil perder con ellos si no llevas alguna habilidad para aguantar las persecuciones nosotros tenemos una habilidad que nos permite ver generadores una habilidad que nos permite trabajar más rápido bueno trabajar gente más rápido o curar más rápido si hay gente herida la otra habilidad es la de que nos permite instalar un objeto espía en una generador y el último es el que nos permite reparar nuestro ítem igual podría cambiar algunas cosas tal vez el que me aumenta mi velocidad de bajar gente o de curar tal vez no sea tan necesario igual ya se lo cambio veremos si porque siento que casi no le estoy sacando provecho a esa perk bueno ahorita las partidas por ejemplo las que han empezado hay tough no una pudimos salir sin problemas y la otra nos cepillaron sin problemas que no no había cabida para una habilidad ahí me gustaría llevar el el de para hacer un tótem de curación pero si por algo tengo visionaries porque soy muy mal encontrando las cosas los generadores obviamente si das unas cuantas botas pues puedes encontrarlo pero los tótems es un dilema todo distinto uno tocó con la planta empacadora esas nos hacía una cloradet hola amiguita vamos aquí hay un generador de este lado y creo que hay alguien aquí de por sí está cerrado vamos por esto corre 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 esperemos que esté arriba hay espacio para mí si hay espacio para mí hagamos esto rapidín rapidín tenemos a un boss entre nosotros ok nuestra amiga falló por si las dudas va a venir directamente para acá mis amigas no sé por qué en lugar de estar sin el generador no está mejor vamos a hacerlo directamente vamos por acá creo que había por donde vimos otro generador que están haciendo las demás chicas en serio no iba a ir por él voy a tener que ir yo transferir esto ok ya lo bajaron ah no no lo bajaron oh ok no lo han bajado oh ok ¿quién? voy 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 amiguita voy mira hay una calabaza no te preocupes antes de que se genere el segundo parte llego 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 no no llega el tiempo bueno te curamos de una vez te curamos te curamos te curamos te curamos estás como nuevo pateamos calabaza ¿dónde está nuestro amiguito Ghostface? no lo veo hoy la dejó en el mero sótano no está peor a ver si no me encuentro con él si sí pues ya fue pero no podemos dejar que la gente caiga tan bajo porque el otro amigo ya lo colgan otra vez ya fue entonces va a tener que jugar más temerosamente te cura te cura ok no lo veo estamos en una situación en donde parece que no va a ser buena idea le he preguntado si va a llegar acá ok no lo veo vamos a dejárselo a él nosotros vámonos a seguir haciendo generadores creo que alguien está corriendo por acá arriba entonces yo creo que por acá debe estar el asino llámeme loco pero porque no me dejó curarla que iba el asino por allá y creo que vio a este amigo de acá debe tener cuidado creo que lo vi ok el asino está por allá yo he llegado con esto entonces ok va a subir por acá vamos vayan rápido por allá agarro esto te cura te cura te cura wow lo estoy viendo wow lo estoy viendo que daño a alguien espero que no me haya visto hagamos este generador todos están dañados lo cual no sé que sea bueno o malo y no he visto a su tótem no he encontrado un tótem de viene para acá lo averiguaremos dejé mi espía en un tótem pero creo que ahorita el el amiguito no se va a interesar en ir para los generadores y ya tiene a todos bajo las cuerdas que se acabó el efecto de mi espía que se curaron valentine lo malo es que si la están cazando no importa que te cures te puede bajar de un golpe el buen amiguito viene para acá no vamos a ahorrarnos a nuestro espía para cuando estemos en otro generador tiraron ahí amigo vamos a esta grita yo creo que está el amigo está tratando de ok no se cansó no encontró a nadie este amigo ya fue lo cuelga y ya fue tenemos a un jugador menos ah creo que alguien ya encontró el el ¿cómo se llama? el maleficio ya lo quitó aquí va nuestro querido amigo va por allá que no nos vea creo que nos quedan los generadores más difíciles ¿qué pasa esto? ah creo que está siguiendo a alguien sí hay datos de terminar ese generador ah de hecho en teoría no van a entrar por acá acuérdate 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 ah bueno quiero hacer el generador primero que retiraron que se fue esta amiga también ya fue aquí tenemos marginados tenemos uno abajo dos arriba ah ok hola ok no me dejó curarla no sé por qué pero bueno vamos a tratar de hacer este generador y si la atrapa trataremos de de ir por ella Lalo todavía aguanta un golpe más hay que tratar de hacer este generador yo creo que me serviría más una perk que me diera velocidad por si gente que está herida pero eso no va a pasar pensando viendo que no me esté viendo el amiguito porque a mí me baja también de una y va a estar todo un lío no me está buscando a mí no he salido por acá bueno la única forma de que puedo entrar es por acá así que de ahí en fuera no es que si anda en modo ok creo que viene para acá le quitamos el agro viene por mí vamos cuidado cuidado ah ok no pero no te muestres no te muestres amiguita no te vayas a mostrar no te vayas a mostrar era lo correcto tenemos que quitarle un poco de agro ¿está cerca? no me digas que está cerca que se fue creo que ella no tiene forma de curarse lo cual va a ser un dilema creo que ya está ya está detrás de ella uff ¿o no? ¿o no? sí, no, sí no puedo ver nada ok, está siendo generador entonces me quedo quietecito para darle tiempo se activó mi espía solo espero que no la encuentre porque si no ya fue no, la encontró ¿no? sí, no, sí, no, sí, no capaz si me anda campeando el buen amigo y no lo escucho termina, termina, termina no me escucha pero termina, termina ok, ya, terminó a ver si no tiene dos opciones o la va a buscar o se espera ah, de hecho creo que está con ella ups ah, creo que ¿por qué la está atrayendo? ¿qué haces? huye run you fool ok no sé qué quiero hacer con eso pero no funcionó ahí estoy aguantando más que nada porque me dan puntos adicionales por ello hemos caído y subimos tan cerca tan cerca de la libertad pero bueno quiero pensar que ese ese sacrificio de Agro me habrá dado unos puntos extra ok nos falta una clavaza más y ya pasamos este desafío 300 fragmentos no se actualizó sí aquí tiene el anuncio de salmuera favor de sangre a ver ¿qué hacemos? favor de sangre este nunca lo he leído no ah ok ok ya sé qué hace ok ponerles acá GG creo que ya todo se debe haber salido pero vale la pena agradecer una buena partida agarrar un poquito el ventilador para que me dé un poco más directo ah está muy bien sigamos ahorrando ah voy a cambiarme antes medio desesperado yo creo que sí lo voy a cambiar no tiene mucho caso lo de curar y desenganchar ¿qué podría hacer mejor? tengo adrenalina aguante dolor autocuración no autocuración como que ya no es buena idea no sé si defensa del alma sea buena idea porque tenemos los tres boons pero como que ninguno está bueno como estamos jugando en solitario tal vez valga la pena llevar ah ok no tengo familia olvídelo yo pensé que tenía familia con este amiguito nada más tengo de precepción oscura a ver probemos con defensa del alma igual nos ayuda a sobrevivir más partidas que en teoría que en teoría puedes levantarte solito creo que mientras haya una maldición creo es lo que entiendo nunca he probado muy bien esta perca pero pero he visto algunos usándola pero por ejemplo si alguien me llega a levantar y me pega la sino obtengo bueno si justo en ese momento me pega tengo resistencia así que puedo aguantar el golpe sin carne de nuevo me parece buena idea estoy intentando empezar a gastar puntos de sangre pero no ahorita estamos juntando para nuestro asesin para que podamos subir alguno para que comparta habilidades buenas estoy pensando seguramente subir al amigo el arponero para obtener su switch del hombre muerto me pregunto si estos tres están en de amigos cuando ves tres así de consola te preguntas eso puede ser coincidencia puede que no uno nunca sabe mi buen cabi bienvenido quisiera entrarle pero donde trago si me supuse después de que como empecé tempranito probablemente iba a estar en otra cosa ahí será en otra chance se andas en el trabajo suerte en el trabajo suerte en el trabajo y por eso para los que estén comiendo ya son las cinco y media acá en México esperamos en cualquier momento comamos por el compartir y también por el like muy agradecido la última la última fue la más cercana en que pudimos salir vivos tengo que enfocarme necesito una calabaza más para el desafío necesito romper una calabaza casi que si no debe de importar todo lo demás tengo que romper esa calabaza ahora tengo que guardarlo porque empieza la partida ahora concretamente me está tocado pegado a alguien o a todos en una de las primeras partidas que hay un generador yo voy al que está acá como me hizo que hay uno estamos como que muy pegados y tienen el maleficio que bueno no sé si es maleficio o habilidad que no no puedes ver digamos que señales auditivas que se ven como efectos no se pueden ver y también tenemos exhaustión ella encontró alguien ¿quién es? es el Oni quiero tratar de poner el aquí el de para estar oh creo que sí sony no nos vio seguimos haciéndolo curioso no me hubiera gastado mi agente entonces probablemente venga para acá voy a asegurar mis puntitos y necesitamos una calabaza es que mi reino pone una calabaza nada por acá no de nuevo parece que ese Oni nos la está dejando fácil parece que está farmeando algo así una calabaza por acá no ah sí 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 calabaza listo ya tenemos ok el inactivo su efecto espero que no venga para acá este sí viene para acá wow ok Ok, me dejó Oh, paso de los hombros Hay alguien aquí cerca Y se quitó el tótem Bueno, ahora ya tenemos de nuevo Nuestro espía Por si vio el velón y por acá Veo que ya te consiste en ser feliz Y su habilidad de repararse ya Ese día que estuve farmeando en solitario Lo subí a nivel 50 Aquí veis que vamos a poder terminar este generador Así que perverso Aquí hay una grita Vamos a ver si no se pilla la grita Pero vamos a activarla Grita saciada Siguiente habilidad Y ahorita estamos juntando puntos Pero para subirle a nuestros asesinos Yo creo que ya necesitan un poco de amor Nuestros queridos asesinos Ok, tiene ulti Eso es malo Ok, va a venir para acá Ok, bajó alguien ¿Me vio? Ok, no vio Buena gente Siendo su trabajo Se cayó Y solo te compraste a Félix O todo el conjunto Todo Con el killer También Va a colgarlo acá ¿Verdad? Sí Hay que dejar que se aleje Y rescatamos a nuestra querida amiguita Corre, corre Aquí no te puedes quedar Te curamos amiguita Como estaban en descuento Me compré como dos o tres DLCs creo Así que tenemos Tenemos para varios Tenemos a Vecinos ya tenemos a Ghostface Oh, que ya he tirado dos de golpe Oh, eso es malo Creo que nuestra querida amiga Va a ir a tratar de rescatar a alguien Nosotros seguimos Porque si alguien No anda con generadores Puede ser el El fin de nuestra partida Como sobrevivientes En el caso ya no puedo Ya poder ver Donde cuelgan A nuestros queridos amiguitos No hay que estrenando Paquetes nuevos, eh Claro Ok Ah, mira Si podemos ver Donde los colgaron Ok La pregunta del millón Es va a usar su habilidad Para venir contra nosotros Me está siguiendo alguien más Ok Bueno, ahorita vamos a rescatar Nada, terminamos este generador Porque sí necesitamos avanzar esto Ok, activó su Habilidad definitiva Espero que no venga para acá Sí, yo creo Yo creo en Cristo, Rey Ok, fue para allá No, amiguita No fui muy bueno Para allá Ah, que se me quite lo nublado Para que pueda ver donde Ok, ya puedo ver las cosas Pregúntame a mi millón ¿Cómo llego? Ah, ok, ya la rescataron Ok Va para allá el Oni Ok Nosotros seguimos tratando De hacer generadores Porque se ve que nadie más va a poder Oh, my lord Vamos a quitar este No, no tiene caso Purificar los dos Tenemos dos lastimados Un caído En todo este rato Ya llevo cinco elitras Y dos stacks Ok, mi millón Te vas a hacer rico Ok, tiro a dos Eso va a ser un problema Ok, va por el tercero No Ah, sí Ahora yo no puedo dejar las cosas así Tengo que aventurarme yo también Vamos Que se me quite lo ¿Dónde están los demás caídos? Los veo Ok, ya vi a alguien Oh, my lord ¿A que se aleje? Ah, ok Ahora sí Vamos Hay que levantar Hay que levantar Te levantamos Te levantamos Te levantamos Te levantamos Levantala 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 Corre Junta Oh, ya la vi Oh, ya la vi No, en serio Mmm No, no me puedo arreglar ahorita Si tiene que alejar esa zona Para que trate de rescatarla Si no, no va a estar posible En lo que tratan de ellos De sostenerse Yo voy a tratar de hacer Esos generadores Porque de otra forma No salió Hola Ok, me encontraste Me encontraste Espero que los demás puedan aprovechar para Y tiene Ah, tiene skin del titan Y yo sí Sí, aprovechen para hacer Generadores Please Generadores Las va a encontrar Ya estoy viendo que las va a cepillar Corre Dispersense Dispersense Oh, my lord Hagan generadores Please Ok, muy agradecido Aquí Acá vamos este generador de acá Vamos, vamos, vamos Ahorita te ocupes por mis heridas Ok, ahora sí Ah, viene por mí Me quedé tragado Llego, llego, llego Llegué Llegué El que aplicó la ulti Va a venir por mí Oh, viene Ok, me encontró Bueno, mientras los demás puedan ser generadores No me preocupa Terminen generadores Please Creo que el atajo sí va a poder terminar Espero Ok, termino uno Están haciendo el último Ah, solo tienen que Terminar el último Espero aguantar Si no, todo más Espero Haber sembrado la semilla de la victoria Que las encontró Llegan por mí Llegan por mí Llegan por mí Sí, llegaron Nice No me hizo caso Porque sabe que tengo la bendición Ok Ok, eso es bueno Acá, acá De este lado Please Gracias No, por ahí no hay generadores Creo que vamos a ir de ese lado A ver Ya pensé que El O'Neill no va a querer venir por acá Aunque se logra hacer un generador Cualquiera de los lados Quiero encontrar a alguien más Eso puede ser peligroso Estamos en el último tramo Iré hasta el otro lado allá Pero en lo que llego Probablemente Si hay alguien allá Termine el generador Ok, Charged Up Ahorita te diría Sé que debería poder Mantener más el agro Porque no ha sido colgado Ni una sola vez Pero ya Se ve que perdió rápido A Lone Vamos Ya que se terminamos Tráiganlo Un poquito más Please Si, ya Ya casi se ha terminado Oh, creo que está Creo que está desde atrás de mí No No está desde atrás de mí Fue de otra persona Pero No vi dónde estaban Las puertas O sea, hay que vagar Como locos Hasta encontrar una zona Ok, encontraron una puerta Bueno, eso fue rápido Aunque estoy en peligro De que aquí me encuentre ¿Lo escuché? ¿Se acuerda a acá cerca? Si me atrapa aquí Ya fui No, libertad Vamos a esperar A ver si hay alguien más Falta Charge Ok, Charge está Siendo por seguido Ojalá esté cerca De la salida Esperemos Vamos a esperar Por si las dudas No, parece que lo pudo evitar De nuevo El Shard parece que es todo Un maestro del escape Tengo miedo de dejar Dejar Charge solo Pero no sale No sé si es que estará haciendo No tengo forma de ver No lo veo Ni más Voy a tener que salir Ahí está, se escapó Vámonos Vámonos Esa partida Estuvo Intensa Pero todos Malabarraron bien La Ahora sí Gigi Vamos a ponerle Gigi Acá que nos está hablando Es el Asa Gigi Estuvo muy buena Muy bien Estuvo bien Buena partidita Y logramos el desafío Y obtenemos la skin de Me Cuervo Me Este de qué es Ah, es la creciera del pantano Ah, pero esto debe ser La Fosa del Sino ¿Verdad? Sí Entonces Este es un amuleto Desengancha los vivientes Vamos a obtener primero El monstruito ¿Qué tengo que hacer? Ah, energía Transferir energía al vacío Eh, llevamos 310 Quieren ver Que puedo subir A ver, vamos a ver Subir al Asa A ver qué Eh, yo creo que sí Definitivamente va a ir Por el Por el arponero Para obtener su habilidad De ¿Cómo se llama esta? La de Interruptor del hombre muerto Que no sé ¿Cuál otro Podríamos Previsar? Las habilidades De anterior Creo que tampoco Están nada mal Este de Garra del dragón Tampoco se ve nada mal No sé Decisiones Decisiones Serias Subir la Huesca Podría ser Tenemos a Muy buena Arra Llegó cuando Ya te vas No, apenas estamos A la mitad del trim Muy buen Arra Bienvenido al trim O Dime Tengo una habilidad De De Wesker Es que las habilidades De Wesker Creo que no pueden aplicar Para mucho Sobreviviente Así que No No me conviene Subirlo a él Sinceramente Me gustaría Subir las habilidades De El del caníbal Para obtener Parrilla De chile Vale Vamos Vamos a subir Al caníbal A ver que tal A ver Que tantos niveles Podemos subir Caníbal Creo que se llama A mi 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 Antes de Seguir Subiéndolo Creo que Había una Bendición Aquí Que Bueno Una habilidad Que me interesaba A esta habilidad De ghostface Ah Esta habilidad Pues si Podría ser Esta Esta habilidad De quien No se De quien Sea esta habilidad Pero cualquiera De estas dos Parece que Están buenas Para Control Yo creo Que vale La pena Mejor Este Temblar Este Pridantes Y así Nos puede Salir Ahorita Que Estamos Subiendo Al Caníbal Puede Dar Mucho Control Estamos Ahorita Que subamos Yo creo Que vamos a Seguir De sobreviviente No creo Que Ahorita La podamos Armar Ya de Medito Como Asa Ya les desbloquee Ya les desbloqueé Nivel 1 De parrilla De chile A todos Creo que otra Historia Será Ya vamos a subir Todo lo que podamos Y ahorrar Lo más posible Implacable Subimos Subimos De todo Un poquito Esa habilidad Como que no se vea Muy buena Para subir De nivel No hay De más Senda Del Tormento Lo que tenemos De ventaja Con Asesinos Es que ya tenemos El desbloqueado De la bruja Nivel 3 Con esta Amiguito Podríamos ver Jugadas Interesantes Nada más For the lost Pero Probamos Tal vez Una Partidita Manitas Bueno Reparador Bueno Vamos a subir Las habilidades Ya casi vamos Por la mitad De lo que llevamos Pero ya tenemos Acceso Para los 4 slots Aquí está El que desbloqueamos Temblores Trepidantes Muy bien Ah Y también Esta habilidad De Franklin Es muy molesto También para los Sobrevivientes Así que También vale la pena Agarrarlo Ok Vamos a poder llegar Como a nivel Que Nivel Pasa que 20 Si llegamos Un poco más allá Este El aliento Creo que nunca ha sido Una buena perk Entonces Yo creo que Prefiero Carnicero Chapucero Hay que tener Cada devoción Deboción oscura No creo que usarla Pero de una vez Le vamos Quitando Del mapa Vocación de enfermera Hijo de la luz Vamos a llevar Temblores Desbloqueo Desbloqueo Y podríamos llevar Reperador ¿Por qué así No creo que no sirve Mucho con el enemigo Si va a estar usando La motosierra Así que Podríamos usar Este desconcierto Por si tenemos Que seguir A alguien Pero no vamos a llevar Reparador Y ahora De ítems Se ve que Con este Quieres obtener Este porque Obtienes Para ver A la gente Que lo puedo Aplicar Destrozado Pueden soltar Los objetos Ok Voy a llevar Esto así Mi ofrenda Llevamos esto Vamos a hacernos Una de esas For the lols Como quien dice Espera Que lo pienso No, no, no En lugar de En lugar de Hijo de la luz Vamos a llevar Obviamente Conta Parrillada y chile Ahora que lo pienso Más fácil Encontrar a la gente Así Y en lugar de Reparador Llevamos Oh Yo creo que... No, entonces lo vamos a ver, sí. A ver qué tal. Y nos vemos, aunque llevemos al buen... Hannibal, no creo que nos vaya tan bien. No tenemos mucha experiencia como... Como Asa. A ver con esta build qué tal nos va. Me hubiera gustado encontrar... Parrilla de Chile nivel 2. Probablemente sean los últimos niveles. Aquí va a estar un ratito arriba de la música. Porque como así no, creo que si tardas mucho más en encontrar partida. Y lo bueno... Así que lo que bueno es que por fin... Conseguí el grado de luz necesaria para que no se notara parte del fondo verde. De que... Jay por eso. A ver cómo nos va. Bueno chicos, no me voy a dar cuenta... Pero ya casi termina octubre. Ya va a entrar noviembre. ¡Sass! Estoy viendo... Qué podría planear para el 31. Que sea así como que especial o emblemático por lo de... Halloween. Y también el primero por ser el día de... De muertos acá en México. Tendré que checar. ¿Cuándo retomas el Mirko de Retro? Y con cuál lo retomarás. Pues... Yo espero que pronto en esta semana que... Que la que sigue yo creo. Porque esta ya está terminando. Y yo creo que retomaría... La leyenda de Zelda yo creo. A ver qué tal. Es la idea. Ok. Encontramos... Víctimas. Nosotros creo que estamos listos. A ver qué tal nos va. Probablemente quien vea esto y sea un main asesino va a decir... No pues... Vas con una build de lo más horrible pero... Ya... Veremos qué tal. Porque igual le podría poner la de Nemesis para poder ver dónde está la gente. La de Precedidor Letal pero... Nah. No queremos ser tan malvados. Bueno, no tenemos la esperanza para ser malvados para empezar, ¿no? Uh... Hice la prueba aquí en mi tapete de mouse con mis uñas. Pues no. Va a estar... Dale una buena lavada. Ya me está. Ya me está. Una buena lavada ahí. Creo que... Veo gente con linterna. Si es así... Ahí está. Ahí está la mamá. Ya me trajeron la comidita. Ahorita voy a ponerla de este al lado porque no le vaya a pegar. Ya está comiendo más. Un poquito. Ahorita comemos esta partida. Así ya comemos bien. No. Vamos a hacer un desastre ahí. Vamos a ver si hemos... Santa madre. A los alimentos de cada día. Está comiendo la comida... Ya... Ya está comiendo la comida. Checamos, checamos con calma. No hay que desaprovechar ahora la comida. Capaz si no le quieren dar de comer de nuevo. Si rechazan la comida así nada más. Estamos nerviosillos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Alguien se desconectó, ¿qué business? ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Llevaban linterna... No, eso no llevaba linterna. Se desconectó Micaela. No, no llevaba para aguantar lo de los rayos de luz. ¿Y ahora qué? Bueno chicos, yo creo que voy a... Casi es por el clip del agradezco. Vamos a comer, vamos a terminar su momento de DVD. Vamos a... Vamos a reaccionar algunas cosas. Que para la gente de YouTube corto aquí, para que vean esta parte nada más. ¡Jajaja! 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 Si pongamos, tenemos la music. Vamos a bajarle un poquitito el volumen. ¡Ah! Obviamente me queda en el canal equivocado. ¡Ups! Permítanme tantios. ahí estamos, permitir siempre obviamente, el juego usamos mucho no me podré unir ya que tengo que acabar mi tarea y luego otras cosillas para descansar así que la intención es lo que cuenta mi ven así que vas a descansar el viernes verdad dedicamos estas partidas a ti mi ven que igual el Emilio Antamoco se nos puede unir porque Cosema está en el trabajo pero bueno para no esperar mucho tiempo en estas últimas dos partidas vas a tener que estar full full como sobreviviente porque como asesino si nos va a estar un buen rato esperando 2-3 tengo un entrenamiento y otra cosilla ah ok ok ahí está, hemos estado yendo con esta build aunque antes de esto teníamos la habilidad de este amiguito que se llama el de media desesperada pero estamos viendo que casi no la estamos usando así que la quitamos ahora sí hoy vi a Lemilon de lejos y cuando lo vi supuse que no es de acá imagínate correctamente digamos curación, claro que sí y como digo, ahorita estamos ahorrando para nuestro buen asesino ahorita nuestro asino de introducción que queremos subirle para que comparta su habilidad es el buen Bubba Bubba, Bubba, Bubba y esta parte de visionario para varios se da inútil pero para mí me ayuda mucho a encontrarme guiarme y encontrar los generadores así que para mí ha sido una bendición esta habilidad sé dónde están los generadores sin necesidad de un mapa ajá a ver ya que no estamos para que adicción de sus partidas con video es de que me intenté echar uno antes de la pausa para comer y justo cuando estamos en partida Ali se desconectó y se canceló la partida y fue así de así que yo creo que para una siguiente misión sí trataré de hacer así pero ahorita para estas últimas dos partidas vamos a andar de sobreviviente así van a tardar un rato ya llega el momento de descansarle darse una buena descansito para el estómago que ahorita acaba de comer estas últimas partidas van a ser aquí en modo rápido, modo sobreviviente ahora sí el DVD agarra muy bien con gráficos arriba entonces ya no se ve mal cómo carga el personaje sus texturas ahora se ve de inmediato no te vaya a dar mal del puerco o de presión de cabello derecho oh, hola bien, por ejemplo aquí hola vamos por este generador vamos lento para que no nos escuche nuestro amiguito el asa por donde bajamos era por acá creo que en teoría este debería ser de los generadores más hoy tenemos a un buen Freddy tenemos a un buen Freddy lo sabemos por el contador que tenemos ahí en nuestro icono un caballo cuando tiene depresión se mete en un hueco y ahí se queda sin hacer nada y si voy a venirte para acá wow ah, me encontré no, me encontré a mí ah, qué triste yo estoy ciego ciego como un murciélago vamos a hacer distancia ok, me dejo en paz parecer digo parecer porque igual ni también me está siguiendo no, todavía me está siguiendo sí, también me está siguiendo ok a ver, funcionará oh, hola vamos déjame escaparme oh, ok me soltó ah por eso me soltó no, no, me va a dar tiempo oh, sí me dio tiempo corre no escucho su áurea de terror que vienes falle bueno ni modo oye como que mis amigos hubieran hecho más generadores aunque ya hicieron otro el de abajo que iba a ser un problema que person meta no hay idea yo supongo que sigue siendo la de ahí me pegó se molestó le hicimos aquí un buen de vueltas gracias va a venir por mi yo creo si viene por mi ya fui no me va a pegar a mi me va a pegar a mi chicos alguien me va a sacar el agro no va a venir por mi seguro oh ok gracias con permiso ok el agro alguien quite el agro es que triste es que triste es que es su radio porque cuando te pega el primer golpe te mete al mundo de los sueños y te da inconsciencia yo estoy muy alejado si nadie va a venir por mi yo creo que si se va a hacer el objetivo a ver parece que no porque no está quedando junto a mí así que falta ver que vienes no a ver si viene por mi y si si me está tuneleando a mi si me está siguiendo o sea que es feo oh no no me está siguiendo a mi ya fui yo ya fui yo ya fui yo ya fui yo ya fui ah no no vino por mi ok me va a dar chance de hacer algo se sintió culpable del tuneleo ok vamos a curarnos y vamos a hacer este generador ah si los espectadores si los he visto se aplicó doble ahí como se vio uno era una ilusión creo y vamos a tratar de hacer esto lo que los demás espero vayan a rescatarla please así que yo en tiré no me olvides de arriesgar porque ya un cual que más y ya estoy fuera del juego oh mi hay alguien acá oh hola y si se vino por mi en serio en serio viniste por mi ya me tierra porque me cepillo qué triste probablemente eso pasó ni me di cuenta tristeza con las demás cómo van alguien huyendo dos sinocenerador a mí se me bloqueaba cuando estaba perdiendo el bloque quién sabe si en ese momento no estaba cómo se dice la palabra estaba oh ahí se está transmortando ahora sí ya se ve tal vez no estaba optimizado para consolas quién sabe qué personas están huyendo y una persona existe siendo generador qué escapó del sueño cómo está ah este tiene el generador supongo que tenía espía o algo así ah no supongo que es el efecto de déjà vu me da mucho input lag y bajos FPS ah ok ok bueno se ve que esto va para el roo así que vamos a pasar a la siguiente ya que sería la última partida a ver si tenemos más suerte ah que cepillín cepillón cepillín en la mano cuando estás aquí en partidas que no es con los compas como que no entienden mucho el concepto de quitar el agro sí porque así como iba me bajaron le hicieron daño le hicieron daño a ellos y por ende ya no me quisieron proteger entonces el agro seguía conmigo depresión de caballo bueno última partida a ver cómo nos va ahora ha podido conmigo pues la próxima será con calma ahorita voy a tener que unir las dos partes porque el stream de tibidina se va que se quedó en dos partes separadas por lo de pokémon para que hacemos los cambios y ya van a ver dos vídeos el día de hoy es la parte del puro dvd y la parte donde reaccionamos a los vídeos de pokémon a ver cuando se armonos dvd pero ahora sí bien ¿cuándo podrías? pues no sé si podrías tal vez el podríamos hacer un stream en la mañana el sábado o el domingo unos dos días o el viernes que dices que no no hay school uno de dos días podría ser ahí me avisas mañana tarde voy a mi estudio de terapia así que será hasta un tardecito cuando iniciamos stream y de hecho los días que me toca me toca ir a mi consulta de traumatología yo creo que va a ser mucho más tarde va a ser mucho más temprano en el stream porque mis citas es en la tarde mira si fue de raro nunca me habían tocado citas en la tarde ahí te aviso va ok mañana que harás estoy pensando un juego que no he traído que quiero traer aquí al canal es un juego que compré en el switch que se llama el culto de la oveja está interesante me gustaría jugarlo aquí para poner a mis seguidores como parte de la manada de ovejas yo creo que voy a instalar las cosas para ver si agarra bien el switch y ya mañana jugamos eso claro después de que vaya mi sesión de terapia pues a ver chicos última partida del stream del día de hoy a ver cómo nos va ahí está esta primera estuvo horrible instatunileado además no poder vamos vamos gente se puede hola Ida vamos a hacer este generador de acá el copyright no hay ah ok está con alguien más empezamos tranquilos parece ser oh quiero tirar muy rápido eso es mal 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 no más quiero que me dé tiempo de poner el agente me dio tiempo no me dio tiempo creo que pensé que si me dio tiempo ponerlo pero no no puse nada ok no me siguió a mi ok no yo creo que sí me está siguiendo todavía no vamos a acudarnos rapidín 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 oh oh my lord no me vio 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 que vamos a hacer este generador para obtener nuestra vibran ok ok tiro a alguien ok que me vio me vio evito tratar de estar haciendo esto porque es para evitar el la medición del hombre muerto del hombre del hombre el switch del hombre muerto lo que se llama ok pregunta del millón alguien está yendo por ese amigo no tengo idea de mejor más ahora ella por lo menos nos va a dar estoy siendo deje de ser juntos a alguien más él está abriendo probablemente por reparador así que no sé si hay una idea ir por ese que no me vea ok eso veo que tiene tiene yo no que no me vio te siguen a alguien más Ok Terminemos este generador Oh, tiene la habilidad de... ¿Cómo se llama este? Ah, me fallé La última me cepillo Ah, habrá que esperar ¿Qué? Ah, ¿por qué no puedo hacer nada? Oh, espérenme Espérenme tantito Abole para allá Transferimos esencia Pues vamos por este Oh, me faltó un poco de esencia No pasé todo Yo pensé que sí había pasado todo Ahí vamos tengo miedo de que me quiten mis puntos de energía así que yo creo que y si está marcando ahí que creo que él así no está teniendo un problema de conexión pequeño hola chicos y me falla a mí me vio o no yo que me levante por un momento por un segundo así queda aquí un ratito mientras vamos a hacer esto que yo alguien así va a ser está repitiendo bien ok se dañó o no se y se cayó por la batería oh me vio hola y nos vemos me perdió de vista me perdió de vista me perdió de vista ok ok está dando para acá todavía tener cuidado tener cuidado y me lo voy a encontrar de golpe de frente ¿no? es que ya no ando por acá oh que terminaron que puerta me queda mejor la de por allá supongo esperemos que no tenga ¿cómo se llama? no one escapes dead o similares ese amigo abra no hay problema no hay problema ah de hecho está siguiendo a alguien más i'm sleepy corre para este lado o ok ah espero la idea es que vamos a esperar que lo tiraron ¿dónde? ok por allá ah la cargaron normal no la mandó al mundo de las sombras voy a abrir la puerta y tiene que ser un conciso corre por acá corran, corran chicos, yo los protejo corran, corran ok, vamonos si, dije, veo que él se lanzó abrimos la puerta perverso, logramos todo de golpe se pone el maravilloso GG excelente bueno chicos, voy terminando el stream por el día de hoy vamos a dejar ahí las cargas, yo creo que vamos a seguir subiendo a Bubba a ver qué tal nos va ya tenemos esto ya tenemos a este amiguito es el monstruito probablemente este lo vamos a aplicar ahorita para Bubba en su momento cuando lo vayamos a jugar va bien, bueno, por lo menos terminamos ya que terminamos la partida en un buen sabor de boca casi era completo si hubiera sobrevido el primer compañero pero bueno de eso a nada, mejor algo bueno chicos, terminé el stream por el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado se los desco a todo corazón soy su amigo Ryushi les deseo muy bonita tarde, tarde-noche espero que estén pensando bien por eso si están comiendo o cenando me despido nos estamos viendo en el próximo stream nos estamos viendo chicos buena suerte bye bye chau